Música Luego de la música que nos ha acompañado durante todo este modo verano y todavía nos queda esta semana de vacaciones para los que están disfrutando de ellas vamos a continuar entonces con un invitado que es permanente yo le digo ingeniero, doctor, pero es el buen amigo Jorge Rosales Bienvenido, vicepresidente de los culinarios y presidente de los cantineros en Granma Nos trae una propuesta que llega para septiembre pero que ya hay que irla convocando desde ahora Sí, como nos saludamos a ti y al equipo, a la audiencia efectivamente los días 11 y 12 de septiembre la Asociación Culinaria Provincial ha convocado la celebración de su segunda jornada científica con el tema cultura, culinaria y sociedad Se inscribe dentro del programa de actividades para celebrar el 43 aniversario de la fundación de la Asociación en Granma Este evento propicia la participación de historiadores, ya de hecho lo estamos convocando historiadores, periodistas, cocineros, por supuesto, investigadores para debatir temas relacionados con la cocina no solo con la historia, con las tradiciones, con la receta sino también con las tendencias actuales de una actividad que cada día va incorporando como todos sabemos, vamos a hacer que hacer la ciencia y la técnica Van a ser dos días de muchos debates Tuvimos la experiencia del año anterior que fueron jornadas de mucho conocimiento, de mucho intercambio de saberes y esperemos que esta jornada también lo sea, porque para eso hemos deseado un amplio programa de actividades de los días 11 y 12 que incluye conferencias magistrales en la mañana del 11 y conferencias y debates en la tarde de ese día y en la mañana del 12 van a continuar estas conferencias, estos debates con la participación de nuestros participantes, de invitados personalidades que estarán también acompañándonos en el coaspicio del evento y en la media será el cierre del evento y la invitación para la tercera jornada del próximo año 2025 ¿En qué lugar se va a hacer, profe? Se va a celebrar en la propia casa social, en la casa del chef Se ha diseñado un programa de actividades paralelos Allí va a estar nuestras tradiciones a disposición de los participantes Allí va a estar nuestros dulces tradicionales que podrán ser degustados por los participantes Allí va a estar la Cotelería Manvisa, como siempre, acompañando de cada una de nuestras actividades con el fin de lograr un ambiente realmente científico, pero además popular, tradicional donde ese espíritu que siempre tenemos en las actividades nuestras prevalecas y demostremos cuánto hemos ganado precisamente a partir de estas investigaciones, a partir de ese trabajo poner sobre la palestra estos platos, estos dulces, estas bebidas, socializarlos, claro No, esperemos que no nos falte, como lo damos también el año pasado nuestros queridos cazaveros de Iguanilla, de hecho le estamos reiterando la invitación para que estén acá con sus cazaves, se habla del cazave que es un alimento que Cuba está proponiendo como patrimonio inmaterial también para que sea reconocido por la UNESCO y un grupo de actividades colaterales que como siempre decimos van a ayudar a potenciar nuestra gastronomía y fundamentalmente revitalizar la cocina cubana esa que estamos defendiendo a capa y espada porque el reconocimiento que ganamos en el 2019 lo podemos perder si realmente no lo necesitamos la vida que hoy por la receta de la cocina cubana en medio de condiciones muy difíciles pero bueno, ahí está nuestra receta, ahí lo vimos en el evento de postres ahí vimos como postres que están estudiados, recatados se pueden hacer con un poco de amor, con un poco de interés y ponerlo a disposición de la gente nuestra que tanto lo necesita hoy de forma tal que esperemos que este evento nos arroje resultados muy buenos que se socialice más, como tú decías, la información que se conozcan nuevas recetas, que se conozcan incluso hemos estado revisando algunas propuestas y ahí hay nuevos enfoques de la cocina regional vallamesa que se ha estudiado, que se ha planteado incluso en el cubasave de este año ahora hay nuevos enfoques, hay nuevas noticias hay cosas que se incorporan a su acervo para realmente fundamentar que además la cocina, además de arte es verdaderamente ciencia así es, tiene que tener también el componente orgánico tiene que estar a tono también con las nuevas tendencias medioambientales por todo en la inocuidad que es principal a esos aspectos también dedicaremos nuestra agenda que es una agenda amplia, se hace muy amplia el tema de cocina por lo tanto trataremos de hacerlo más consolidar la información que tenemos y de esas cosas que se incorporan, de esos temas que se debatan de esos nuevos enfoques, incluso de procedimientos técnicos que los hay hay nuevos enfoques de procedimientos técnicos que hemos estado haciendo hasta hoy traerlos acá y irlos socializando a la medida que sea posible para que se dé el conocimiento de toda la familia de Gran Benz Bueno pues bienvenido entonces a esta jornada científica vamos a repetir el nombre, culinaria, cultura, culinaria y sociedad Bueno, todo está dicho ahí Todo está dicho ahí Bueno, gracias Jorge, como siempre por sus propuestas nos falta el olor y el sabor pero lo tendremos en función Que van a estar, seguramente que sí Porque usted siempre lo trae pero también hay que imaginarse, ¿verdad? La comida también es imaginación Gracias maestro, vamos a una pausa luego estaremos conociendo las propuestas del canal para esta jornada del martes